Bienvenidos a SPM Noticias. El director regional de educación, licenciado Isidro Santana Ramírez, se comprometió a la siembra de más 5.000 plantas en los distritos educativos pertenecientes a las provincias de San Pedro de Macorís, La Romana y Atomayor. El anuncio fue hecho por el funcionario educativo durante su participación de un acto del Ministerio Provincial de Medio Ambiente en la Escuela Grecia Jerónimo, Distrito Educativo Mayo de 02, con motivo. A la celebración el próximo sábado 22 de abril del Día Internacional de la Tierra. Esta acción persigue diferentes metas. La primera, contribuir con la preservación de los recursos naturales mediante la reforestación con la siembra de diferentes especies y la integración del árbol. Comunidad educativa, de manera especial nuestros estudiantes. Gracias por escuchar este boletín informativo. Para más detalles, visítanos en spmnoticias.com.